Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, tardes, noches, el momento que hayas decidido para esta cita que tenemos tan frecuentemente como tú lo decidas si es que nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, o si nos estás viendo a través del canal de televisión, pues por supuesto, cada semana, que es un gusto y un placer poder estar juntos en esta cita, el Sexo con Roberta, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más para platicar acerca de tus dudas, de todas aquellas cosas que te lleguen inquietar, de aquellas situaciones que suceden en tu vida sexual y erótica, este es el espacio y este es el lugar. El correo que tenemos para que tú nos escribas y poder resolver tus dudas es pregunta arroba robertamedina.com, donde siempre es un placer poder estar leyendo todo lo que nos haces favor de compartir. Por supuesto, también a través de Facebook, búscanos como Sexóloga de Tijuana, que nos encanta poder saber cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, porque eso lo sabes bien. Nos orienta para poder llevarte un tema que sea de tu interés, pero sobre todo de tu utilidad. Nos encanta poder servirte y poder ayudar a que tu placer crezca cada día más y más. Y justo hoy vamos a hablar acerca del placer, de este placer de estar en una relación de pareja, que bueno, no todos tienen la dicha de estarlo teniendo. Hay quienes justo por esto llega a terminar, pero la infidelidad, este fantasma que todas las personas viven, que no todas las personas lo disfrutan y que bueno, no todas lo llevan a cabo, pero hay quienes de alguna manera son víctimas de esto. Finalmente, la infidelidad, este fantasma que a veces cobra carne, hueso y cara, y bueno, a veces así también un cuerpo, ¿no? Que bueno, de alguna manera, ¿cómo saber qué infidelidad se perdona? ¿Qué hay detrás de la infidelidad? Y vaya que esta es una pregunta mucho, muy frecuente, que nos hacen no solamente a través de estos medios de comunicación que te hemos invitado a utilizar, sino a través de la consulta. Yo que tengo el privilegio de poder atender parejas, es frecuente que lleguen con este motivo de consulta, y quiero decirte, tan solo para empezar el programa del día de hoy, que las cosas nunca vuelven a ser igual. Pueden ser quizá en algunos casos mejor, quizá en otros tantos no se pueden solucionar. Hoy platicaremos acerca de perdonar o no perdonar una infidelidad, qué cosas tomar en cuenta, qué situaciones son importantes de resolver en este tu espacio Sexo con Roberta. Y hablando un poquito acerca de situaciones y estadísticas acerca de la infidelidad, hay una investigación que se hizo por la UNA, que sabes bien tú que es la máxima casa de estudios aquí en México, y que dice que entre el 15% de las mujeres y 25% de los hombres han mantenido alguna vez en su vida relaciones con alguien que no son sus parejas. Sin embargo, si hablamos de aquellas infidelidades que últimamente son más frecuentes gracias a las tecnologías y a todos estos medios de comunicación, principalmente Facebook y los smartphones, podemos hablar de que el porcentaje se incrementa significativamente siendo el 35% de las mujeres y el 45% de los hombres. Y aunque sigue siendo un porcentaje mayor, siempre se dijo que los hombres eran los infieles y las mujeres no, cuando la realidad no necesariamente es de esta forma. Sin embargo, sabemos que la opinión de la infidelidad de los hombres y de las mujeres sí es muy diferente. Cuando preguntamos en Facebook acerca de qué es lo que usted piensa de la infidelidad, fíjate, los hombres dicen que es vagancia, que es parte del amor, digo, habría que ver qué tipo de amor, pero para él es parte del amor, que solo existe cuando no eres fiera a tus impulsos, gustos, atracciones y necesidades. Esto significa que si tu atracción, gusto y necesidad es por otra mujer, pues irte con esa otra mujer no pasa nada, lo malo sería o lo infiel sería que no lo hiciera. Que es bienvenida mientras sea la vieja del otro, ¿no? Y que bueno, finalmente alguien dice, me gana la hermosura y aunque se siente bien, se siente mal, que bueno, creo que está más bien, suena como una canción de la arrolladora. Sin embargo, las mujeres dicen que bueno, definitivamente más de dos personas comentan que mata el amor, más de dos personas dicen que decepciona, se perdona, pero no se olvida, más de tres personas dicen que se acaba la confianza. Alguien más dice, nunca digas nunca, pasa cuando no te dan lo que pides, es un desastre total, es maldad, la persona no se quiere a sí mismo, que tiene que utilizar este recurso, es un arma de dos filos, no la uses si tienes miedo a cortarte y pues a unos lo separa y a otros tantos fortalece su amor, por muy ilógico que parezca. Múltiples opiniones, pero hablemos más acerca de quien de alguna manera lo ha vivido muy de cerca, claro, gracias a todos los pacientes que ha atendido en esta situación, no de vida personal, que ahorita le vamos a preguntar, pero bueno. Finalmente ella es una experta atendiendo estos temas, es un placer, porque bueno, ella estuvo en la primera parte de los pininos de sexo con Roberta, hace mucho más de un año y que no la habíamos podido volver a tener, porque bueno, su vida profesional afortunadamente está llena de compromisos, pero bueno, hoy es para mí un placer finalmente poderla tener aquí y en todos los momentos de mi vida. Ella es la doctora Guadalupe Guzmán, médica, terapeuta de familia y de pareja, con más de 25 años de experiencia y mucho muy buena, también sexóloga y por supuesto, el placer de que es amiga mía. Lupita, qué bueno, porque también es coordinadora de la carrera de licenciatura de psicología de UABC, entonces bueno, UABC me la había quitado un poquito, pero bueno, ahora que estamos de vacaciones de UABC, es un placer tenerte aquí, Lupita. Igualmente, Roberta, como siempre, y también un placer estar en contacto con tu público, siempre tan numerosa. Y bueno, Lupita, hablemos un poquito, a ti y a mí, digo, a mí yo disfruto montones y cada vez que tenemos un espacio de televisión, yo creo que somos la pareja ideal para hablar de infidelidad, este tema nos encanta. Entonces bueno, hablemos, o sea, realmente una infidelidad se debe perdonar, o sea, las cosas vuelven a ser igual. Es que son dos cosas diferentes, si se debe o no, no es algo que podemos decir porque pertenece solo a quienes lo están viviendo. Se puede perdonar. ¿Cómo? Es la parte más compleja. De hecho, creo que lo que tratamos en pareja, o los que somos terapeutas de pareja, lo más difícil de enfrentar es cuando llega la pareja con un problema de infidelidad. Creo que es lo más difícil de superar en una relación de pareja, porque justo cuando decidimos ser pareja, lo que estamos estableciendo es un compromiso de yo contigo y tú conmigo, nada más. No solamente lo que implica vivir juntos, compartir gastos, tener hijos, formar una familia, todo eso es importante, pero básicamente la pareja se forma para tener relaciones sexuales. Es el acuerdo primario, es la atracción que sentimos uno por el otro, una persona por la otra y definimos en este contrato personal que solamente vamos a tener exclusividad sexual. No hay con nadie más, no hay un tercero, no estamos hablando de un contrato de cooperativa, ni mucho menos, solamente tú conmigo y yo contigo. Y que de alguna manera ese tipo de contratos también se dan, lo hemos hablado en otros programas que son otro tipo de parejas, y que aún así lo que siempre es importante es este número que puede ser tan extenso como las parejas así lo decidan, o tan pequeño como así lo vivan, de acuerdos que de alguna manera se hacen respecto a lo que estamos siendo y construyendo como pareja. ¿Pero qué implica, Adina? ¿Qué es ese acuerdo? La infidelidad es cuando faltas al acuerdo, y es dolorosa y además mina mucho la autoestima y pone en jaque a la relación, porque tienes que cuestionarte muchas cosas. Si es que yo no fui suficiente, creo que es lo más doloroso. ¿Qué hizo que tú buscaras a otra persona? ¿Qué hizo que tú estuvieras con alguien más si yo estoy aquí? Porque estamos hablando de que si es infidelidad es porque existe una pareja, porque existe una relación, porque existe un contrato. Si ese contrato se violó, entonces ¿qué queda? ¿Qué dejas para poder continuar? ¿Es poder realmente reconstruir los pedazos? Porque esto es algo que se rompe en muchísimos pedazos. Y que fíjate que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Trastoca a la persona. O sea, no es simplemente que lo puedas dejar en un plano como de ¡Ay, fui y me cogí a alguien y mira, eso no fue importante! O sea, sí puedo entender, y sí, porque lo hemos visto mucho a través de la consulta, que hay quienes lo piensan, que eso no es importante. Pero de alguna manera, y que así lo viven, o sea, no significó algo emocional. Pero para la otra persona no necesariamente es así. Y esta es una situación bien interesante y bien importante de tener presente. ¿Qué es para cada uno de los dos que formamos esta pareja lo que es importante? Porque probablemente haya cosas que efectivamente para mí tampoco sean importantes, pero haya otras cosas que son el fundamento y la base de lo que hoy por hoy implica ser pareja y lo que a mí me da la motivación para cumplir estos compromisos y para estar en un trabajo constante contigo, que eso es lo que nos lleva a ayudar y a tener toda la plataforma para poder sobrellevar cualquier tipo de problemas, incluso este tipo de situaciones. Fíjate que tocaste un punto fundamental. No fue importante. Es que no estoy enamorado de esa persona. Es que realmente no fui infiel porque no siento nada por ella. O porque fue una vez, ¿no? O porque nada más fue una vez. ¿Desde dónde esa persona está faltando a esa relación? ¿Está faltando al compromiso? Definitivamente. Pero en su mente, ¿qué está sucediendo? Justifican este tipo de situaciones y ahí es donde entra la duda de si perdonamos o no. Es que tú no me das. Lo que tú me das no es suficiente. Entonces, ¿por qué no vienes y me lo dices? ¿Por qué no vienes y me preguntas si yo puedo ir más allá de donde tú quieres? ¿Por qué tomas decisiones que no me incluyen si somos pareja? Porque cuando ya viene el problema y se descubre la infidelidad, es cuando surgen todas estas cuestiones que debieron haberse hablado. Entonces, básicamente, el fondo de la infidelidad tiene algo que la persona necesita revisar y una dificultad de comunicación. Y fíjate, esta parte es muy interesante, ¿no? Porque qué bien que tuviéramos la madurez, porque sí lo pongo como tal, madurez y honestidad de poder acercarte y decirle a la persona, ¿sabes qué? Lo que tú me das no me satisface. O sea, ya no siento rico, ¿no? Aquella mariposa y aquel impulso ya no se me prende cuando tú y yo queremos tener un encuentro erótico, ¿no? Pero a veces es más importante también complementarlo con ayudar al otro, porque es muy fácil decir, tú ya no me calientas, pero ¿por qué y cómo no decirle qué puede hacer para que te caliente? O sea, a veces dejamos la responsabilidad en el otro pensando que el otro tiene que complementarnos, darnos, solucionarnos, calentarnos y enfriarnos, ¿no? Y no nos damos cuenta que en la pareja las cosas son compartidas. Regresamos después de esta pausa comercial a hablar un poco más acerca de la infidelidad. Y platicamos acerca de que una parte que dicen como motivo es, bueno, ¿sabes qué? No me das, ¿no? O sea, como la parte sexual de o ya no me prende o ya no me calienta o no era suficiente o ya para cuando se sucede la situación, pues esto no es suficiente para mí. La capacidad o incapacidad de acercarte con el otro y decirle, ¿sabes qué? Me hace falta esto. Pero hay otras tantas veces que también se empieza a gestar desde el ser capaz de perdonar, porque aparte nos lo venden muy románticamente, ¿no? Como el amor verdadero perdona todo y entonces si yo te amo yo tendría que perdonar cualquier cosa y empiezan a veces con pequeñas situaciones que ni siquiera vislumbramos que pueda abrir la puerta a una infidelidad, pero que justo nos va acercando a esta posibilidad. Creo que aquí hay que hablar desde esta parte de la experiencia de terapeuta familiar de pareja. Las personas necesitamos revisar en terapia cuando estamos en este campo, ¿qué es lo que hace que una persona acepte una infidelidad para empezar? Y casi siempre quienes son víctimas de infidelidad también lo fueron a la nubiazgo y perdonaron y no aprendieron de la experiencia. Para que esto suceda es que hay que cuestionar la autoestima de esta persona, ¿qué es lo que le pasa que no pudo actualizarla, como diría Naranjo, o trabajar en sí misma y en lo que ella vale? Y empiezan con justificaciones sociales. Es que lo quiero mucho, es que la amo, es que por amor todo se puede. No. Es que ¿por qué yo voy a aceptar que tú hayas faltado a un compromiso que ambos hicimos de común acuerdo y sin ninguna presión? Y te voy a decir una cosa, esas son las motivaciones personales, que por supuesto quizás sean las más frecuentes como una situación de base, pero a veces se utilizan este tipo de, a veces yo le llamo jugerretas mentales, la verdad es que le llamo chaquetas mentales, pero bueno, que a veces tienen otro nombre y que lo utilizamos como para tratar de aquietar nuestra impaciencia y decir, está bien que lo haga. Y la más frecuente es por los hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin madre? Y entonces, yo tengo que ser adulto, tengo que ser madura y tengo que pensar de esta forma y total voy a salir adelante. Y se creen y se venden la idea y tratan de comprársela de que no pasa nada y que las cosas van a cambiar. Bueno, para empezar, no voy a dejar a nadie sin nada. Aquí el punto no es, en primer lugar, que la familia, que los hijos, que la pareja, que lo que construimos juntos, y si lo construimos juntos, ¿por qué le diste una patada? O sea, ¿por qué no pensaste antes que la calentura? Oye, tienes pareja, no estamos hablando de alguien que no tenía con quién, ni cómo. Es, ¿qué pasó con esas dos personas que en algún momento se perdieron en el camino? O bien, la parte más difícil de perdonar. Yo no dejé de hacer lo que me toca, yo aquí he estado, y tú te fuiste de caliente a otra parte. ¿Qué pasó? No es que fue un momento en el que no pensé, que se me hizo fácil. ¿Y por qué? Porque yo sí puedo pensarlo, porque yo sí puedo tener esa calentura y aguantarme, y tú no. Esa es la parte difícil, esa es la parte que mina la autoestima. O sea, ¿qué no encontraste aquí que sí te dieron en otra parte? Y si no lo tenías aquí, ¿por qué no tuviste el valor de venir y decírmelo? Y que la parte también es cómo sentir, yo me imagino cuando lo dices tú en ese sentido, o sea, yo me pongo en esos pies y digo, ay, está carajo, ¿no? O sea, es difícil que todo lo que yo soy como persona, que todo lo que doy a un lado de ti como pareja, se pueda reducir y que pueda no ser tan significativo por el sexo, por la calentura, por el reto, o por, este, hay otros momentos que es solamente por justo ese punto, aumentar la autoestima de quien lo hace, ¿no? Entonces hay hombres que llegan, no sé, a los 40, 50 años, que de repente se sienten que su virilidad ha disminuido, como le sucede a todos los hombres, y para reafirmarse necesitan tener al amor acá, ¿no? Con el cuerpazo a un lado y el convertible, y convertirse en tratar de ser otras personas y otros hombres que reafirmen su masculinidad, y entonces dejan a una mujer que ha estado construyendo y luchando día a día en lo cotidiano con ellos por reducirse a una cuestión de autoestima o de incapacidad personal. Pero vamos a dividirlo entre la infidelidad masculina y la femenina. Generalmente los hombres sí hablan de es que ya no se cuidó, es que está foronga, es que ya no me da lo mismo, lo que sea, que tienen que ver con lo que ya sienten que su pareja o su esposa no les da. Esos son la parte de los hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Tampoco tienen derecho a decir, yo fui infiel porque se descuidó, estafó dongo, y ya no me gusta y ya no me lo hace. Las dos partes coinciden en que es el mismo origen. Algo no están siendo honestos para empezar en lo que les hace falta, no están teniendo la satisfacción que desean, y las oportunidades están ahí, y no hay límite para decir no, porque eso no está bien. Que mucho se ha hablado acerca de que los hombres tienden a las infidelidades como desde una parte más de lo erótico, de la competitividad, de cuestiones de sentirse atraídos, como un poco más, dirían comúnmente, más instintivos, ¿no? Y la mujer habla más acerca de la infidelidad desde una insatisfacción, desde una necesidad de alguien que les dé este cuidado emocional y afectividad, y la parte erótica se trasciende como una segunda consecuencia. Lo que es cierto, según estadísticas, es que, por ejemplo, el 61% de las mujeres engañadas y el 43% de los hombres engañados aceptaron no haberlo podido perdonar habiendo pasado ya un año y medio de haberse revelado la infidelidad. Entonces, ¿se puede o no perdonar una infidelidad? Se puede, solos no. Yo creo que se tiene que trabajar en terapia, se tiene que ver qué fue lo que se lesionó, dónde estuvo el mayor daño, y desde ahí partir para reconstruir en una base completamente diferente, porque quiere decir que la que teníamos no nos estaba funcionando. Pero sí difiere un poco en que las mujeres sean infieles por esta parte emocional. Yo creo que son infieles por la misma razón, porque llega uno muy bueno, que hace muy buen trabajo, y que el otro no, de cualquier tipo de trabajo, pero muy bueno. El problema es el mismo, porque no lo dijo. Entonces, las dos partes, sean hombres o mujeres, el punto es que lo que haga falta hay que buscarlo. Entonces, ¿puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? ¿Olvidar quién sabe? Es que esa es la parte que a mí me cuesta trabajo, ¿no? O sea, y yo se los digo sinceramente, yo soy terapeuta de pareja, atiendo muy frecuentemente este tipo de situaciones, y como terapeuta puedes entender que incluso, y se los digo como tal, hay momentos en que una infidelidad puede llevar a que la relación de pareja se reactive. ¿Por qué? Porque de repente, como ya lo tengo aquí a un lado, o la tengo aquí a un lado, ya ni siquiera me doy cuenta de la importancia, o del placer, y de todo lo que implica que esté aquí a mi lado, lo tomo por hecho, ¿no? Y entonces lo descuido. Y de repente, como una infidelidad o un atentado de infidelidad me hace recapacitar y darme cuenta que aquí está, y poder implementar cambios que de alguna manera nos llevan a estar juntos. Entonces, hay veces en que una infidelidad puede ser un perfecto foco rojo que los lleve a darse cuenta que algo no está funcionando, y a reconstruirlo o solidificarlo. De hecho, desde ahí es donde se debe partir desde el punto de vista terapéutico. Tiene que ser para que la pareja mejore, para que aquello que no se dio, ahora se dé, y se dé mucho mejor. Pero tiene que irse a la raíz del problema. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? ¿Qué tuvo que llegar a este problema tan serio? Para que nosotros reactiváramos nuestra relación, la reaviváramos, para que volviera este fuego y esta situación candente de la relación de pareja. Esta parte erótica que realmente nos satisface. Y que a lo mejor a partir de ahí es muchísimo más plena. Pero, ¿qué costó tan alto, no? ¿Qué costó tan alto pasar por todo eso para poder perdonarlo? Y que hoy tengamos una muchísima mejor relación. A mí lo que me preocupa, y eso yo lo digo más como de tema personal, ¿no? O sea, plantearme en esa situación, porque la otra parte me fascina, estarme planteando en todas las situaciones y experimentar las cosas para saber qué sienten los consultantes. Yo digo, qué difícil poder vivir con algo en una pareja que no puedas olvidar. Porque esta parte me parece que es lo más difícil que le sucede a las parejas. Regularmente, lo que yo les digo cuando sucede una infidelidad es, y sobre todo a las mujeres que tienden a hacer más preguntas, los hombres, por supuesto, también los hacen. La primera reacción que se tiene es, dime cómo, cuándo, dónde, dónde lo conociste, qué tan frecuente, cómo te lo hacía, qué te hacía, dónde te lo... O sea, todo, como una necesidad de saber en qué fallé yo, entonces necesito que tú me digas cómo era tu relación con el otro. Sin embargo, a las mujeres les es extremadamente complicado vivir después con esta información porque piensan cotidianamente que tiene que ver con algo que no fueron suficientes para poder hacer. Y a veces sí, a veces sí no fueron suficientes. Yo creo que es morboso saber los detalles. Yo creo que lo que menos se debe preguntar es cómo fue, qué hiciste, dónde, cómo, qué hacía, qué no hacía, sino el punto es qué nos faltó que llegamos a esto porque es de dos. La infidelidad siempre implica dos. Si yo no me di cuenta, pues, ¿por qué no me di cuenta? Y si me di cuenta y lo permití, por eso también. Mi recomendación siempre es no preguntes aquello con lo que no estés dispuesto a vivir el resto de tu vida porque tú preguntas cómo las tenía y qué tal que tú jamás las puedas tener así. Realmente vas a vivir con una frustración y una desesperación que posiblemente te arruine más que el mismo acto de la infidelidad. Regresamos después de esta pausa comercial.